El viernes en punto de las 12 del día llegó Rancho el Jaralito de San Luis Potosí, multicampeones estatales donde Luis Arias arranca desde el partidero para dejar a la base de 20 10 adicionales de la punta, ya que presentó 13 metros en dos tiempos, para así agregar 7 de la punta y 3 adicionales por los tiempos para llevarse los primeros 10 puntos. El primer lado fue catalogado de 2, el segundo igualmente de 2 y solamente el medio izquierdo tuvo un adicional para llegar a 35. Sin embargo, tuvo 2 de infracción en la ejecución de la cara de caballo y se conformó con 33 unidades. No hubo suerte en los piales para Hugo Saldaña, pero su hermano Arturo logra esta redonda contraria con uno de distancia en su segunda oportunidad y fue el mejor del equipo. A lo que Hugo Saldaña se luce con este catorzón en la tercera oportunidad, recuperando terreno de lo que había perdido. Carlos Trápala aguanta los primeros reparos del toro, sin embargo, en un descuido le bota la mano derecha y ya no se pudo acomodar para ser derribado por el poderoso toro y solamente aportó dos adicionales por el tiempo ahorrado en el apretalamiento. Parecía que ya le había ganado, sin embargo, fue desmontado. La terna en el ruedo fue consumada por Miguel Ángel Polo Espinosa con el lazo cabecero de 25 puntos en su primera oportunidad, a lo que Víctor Manuel Samperio consuma la terna con pial del ruedo de 21 puntos y así aportar 46 de esta faena. Guillermo Mercado aguanta los reparos de la poderosa Pitaya para tener base de 14, con dos adicionales por el pretal de Gaza y uno por el tiempo ahorrado en el apretalamiento, aportando 17 muy buenos puntos. Ya no le dio tiempo de quitarle los pretales, pero en las manganas a pie, Víctor Manuel Samperio Montiel presenta en la primera de sus oportunidades base de 12, 9 de floreo, rematando de rodada para cuajar perfectamente los cuartos delanteros de la yegua y como nos tiene acostumbrados Vico, chorrear y derribar a cuadril para aportar los primeros 22 puntos, mientras que en la segunda de sus oportunidades repite la dosis con todos los adicionales, es decir, base de 12, 9 de floreo y uno por derribar con el cuadril, para aportar otros 22 y con dos de tiempo llegar a 46, ya que la última con el remate caro desafortunadamente no tuvo la suerte de meterle la lazada a los cuartos delanteros, mientras que en las de a caballo, Polo Espinosa cuajó dos excelentes aciertos, la primera no cayó la yegua por lo que se hizo acreedor a dos de infracción, pero en la segunda aquí lo vemos como remata caro con base de 16, seis adicionales en el floreo para llegar a 22 muy buenos puntos. Cerrando con el paso de la muerte de Carlos Trápala, quien le brinca en el primer cuarto y le repara recio la yegua para tener dos adicionales, pero con otros dos de infracción, aportar 23, cerrar con 219 del lugar número 22. En esa misma competencia matutina llegó nada menos que tequila hacienda vieja equipo A, de los famosos bañuelos, donde el pichón presenta la cara de caballo, dejando nada menos que 12 metros en tres tiempos, para acumular 8 de la punta, mientras que en el rectángulo alterno se lleva 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, pero increíblemente no obtuvo adicionales en los medios, por lo que se conformó con 33 unidades. En los buenos, ya que tuvo 3 de infracción, así que iniciaron con 30 puntos, a lo que Jorge Piña en la suerte de los piales, falló en las primeras dos oportunidades, pero la tercera se lleva excelentes 20 puntos, deteniendo perfectamente la poderosa carrera de la yegua. Por algo son las pitayas, mientras que en el coleadero acumularon 89, abriendo Manuel Ordóñez con esta excelente derribada de 14, a lo que Juan Pablo Bañuelos le aporta 10 con 1 de distancia para 11 en la tercera oportunidad, y José Luis Díaz también repite la dosis con otro 11 para aportar 89, de los cuales 31 fueron de Manuel Ordóñez. En la jineteada de Toro, Daniel Gómez aguanta los reparos del mismo, teniendo base de buena de 18, con 3 por utilizar pretal de gaza, 2 por la limpia de los pretales y 1 por bajarse en cerrazado el Toro, con 2 de tiempo ahorrado en el apretalamiento para 26 muy buenos puntos. La terna en el ruedo fue consumada por Jorge Piña con el cabecero de 25 puntos, y Manuel Ordóñez, ya en la segunda de sus oportunidades, tuvo que asegurar el pial de 18 buenos. La yegua no reparó, por lo que nos damos a las manganas a pie, donde Oscar, el Beni Medina, presenta 12 adicionales en el movimiento de floreo, para que con base de 12 y rematando de bigotona se llevara 25 muy buenos puntos, ya que como vamos a apreciar, chorrea y derriba a cuadril, en su primera oportunidad a esta poderosa yegua, Tordilla, la cual rueda por la arena. Falló la segunda oportunidad, pero en la tercera que remata de máscara, se lleva otros 25 y con 2 de tiempo aportó 52 muy buenos puntos, dejando al equipo en 272. Así que se necesitaban por lo menos dos manganas a caballo, lo cual realiza perfectamente Manuel Ordóñez, llevándose 23 en la primera oportunidad, pero con 4 de infracción, aportando únicamente 19 puntos. Falló la segunda y necesitaba esta oportunidad, que realiza perfectamente con el remate caro, para aportar 26 puntos y dejar al equipo en 318. Sin embargo, Esteban Laborín le brinca al paso de la muerte, y la poderosa Pitaya no le hizo extraños en toda la carrera. Sin embargo, pensaba Esteban ya tener dominada la yegua, pero la poderosa Pitaya, observen como al momento de que lo sintió confiado, le empieza a reparar, lo derriba y se quedan peligrosamente con 318 puntos, pero clasificaron en quinto lugar, sufriendo todo el viernes y una parte del sábado. Los charros de Huichapan también hicieron su participación en este segundo torneo del millón Rancho El Pitayo 2016, iniciando con la cala de caballo de Gustavo Villeda, que a la base de 20 agrega 15 de la punta, ya que como podemos apreciar, recorrió todo el rectángulo de cala, para llevarse 19 metros en 3 tiempos. Aquí lo tenemos con el ángulo desde el partidero, como recorre perfectamente esta excelente cabalgadura, de nombre la lacrana, de allá de los caballos de Hopis de Tabasco, para llevarse 15 de la punta. 3 del primer lado, 2 del segundo y 1 de cada uno de los medios, para totalizar 42, pero como tuvo 2 de infracción, Gustavo Villeda se conforma con 40 puntos. Leonel Osornio falla la primera oportunidad, pero en la segunda le cuaja perfectamente los cuartos traseros a la poderosa Pitaya, para detenerla con 20 unidades. Pero la tercera oportunidad, su soga no le aguantó, la yegua venía con toda la velocidad y le revienta la soga al famoso Shure. En el coleadero, Uriel Flores, en la primera de sus oportunidades, logra media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 puntos, y aunque estuvo a punto de redondear, se regresó la res y así aportó 30 unidades. Mientras que, Napoleón Reséndiz, también logra media derecha de 10 con 2 de distancia, y fue el mejor del equipo con 35 muy buenos puntos. En la geneteada de Toro, Víctor Martínez aguanta los fuertes reparos, teniendo base de 14, uno por quitar el pretal berijero, y uno por bajarse sin ser lazado con otro de tiempo, para 17 muy buenos puntos. De la terna en el ruedo, se encargó Raúl Osornio, quien presenta el lazo cabecero de 27, pero observen lo que sucede, Uriel Flores presenta muy buenos adicionales en el floreo, con excelente remate, logra el pial de ruedo, pero observen, al momento de estirar, y ya con el toro rendido, en lo que llegaron las asistencias, el toro se levantó, y le zafó la pata. Acabándose así el tiempo, y desafortunadamente, ya llevaban muchos puntos perdidos, los charros de Huichapan. Pero Benjamín Martínez, aporta otros 21 muy buenos puntos, a la causa del campeón hidalguense, ya que aguantó los reparos de la yegua, teniendo base de 14, con 4 adicionales, y 3 por el tiempo ahorrado en el apretalamiento. En las manganas a pie, Napoleón Reséndiz falló las dos primeras, pero en la tercera, acumula 12 adicionales en el floreo, teniendo base de 12, rematando de contra Bigotona, para acumular otros dos buenos puntos, por la manera de rematar, uno por chorrear y derribar a cuadril, para acumular 27, y con 3 de tiempo llegar a 30 unidades. Mientras que en las de a caballo, Raúl Osornio, falló la primera oportunidad, pero en la segunda, presenta 10 adicionales en el floreo, con remate caro, es decir de 16, ya que presenta girando en sentido contrario, de las vueltas de la reata a su mangana, y así acumula 26 muy buenos puntos, pero tuvo 3 de infracción, por lo que se conformó con 23 unidades, el joven valor, Raúl Osornio. Mientras que en la tercera de sus oportunidades, presenta base de 14 por ser de Bigotona, con 12 adicionales en el floreo, para 26 unidades, y con 3 de tiempo, llegar a 52, y dejar al equipo en 272 puntos. Aquí vemos como le calcula perfectamente la mangana, remata, chorrea y derriba a cabeza de silla, para aportar dicha calificación. Liborio Calva, le topa a las famosas yeguas pitallas, le brinca en el segundo cuarto, y aporta 22 muy buenos puntos, arriesgándose, ya que lo dejaron solo los arreadores, para llegar a 294 del lugar número 12. El campeón hidalguense presente en Rancho El Pitallo 2016.